Música Llevo a decir que este proyecto que comenzó siendo simplemente una utopía que ni siquiera se consideraba posible y que para ello solamente se utilizaban uno o dos camiones, en este momento es una exitosa realidad. Y podemos decir, por ejemplo, un elemento simbólico como es la botella de gaseosa de PET. ¿En qué la transformo? Bueno, la transformo en un hilo que luego se va a fabricar con ello una camiseta y que podemos decir que un argentino la usa, que es Messi. O sea, Messi, vaya uno a saber si alguna vez no tendrá en sus espaldas una botella que ustedes colaboraran para que se fabriquen esas telas. Música En La Plata estamos reciclando cerca de 150.000 kilos de agros. Esta es la principal ciudad de la República Dominicana y en el gobierno. La consolidación, la ampliación del programa, la modificación, la corrección que estamos tratando de hacer porque como verán y como bien decían los videos, estos programas funcionan en varias ciudades del mundo pero cada ciudad lo tiene que adaptar a su propia realidad y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de adecuar el programa que funciona en varias ciudades que ya tienen más experiencia que nosotros a la propia idiosincrasia de la ciudad de La Plata. Música 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 Música